No me nota Seriedad del porte fino se le nota Es pasivo pero cuando el diablo le toca la sangre le alborota Atentado, la palabra me ha dejado pensativo La muerte ya lo llevaba de la mano, lo soltó y sigue vivo Las patrices son los que deja marcada de morida De aquel bien que le soltaba la salida Pero la prueba no resultó fallida Por ahí anda, muy alegre cuando agarra la parranda Un trago en la ruta y un whisky lo bueno Con los del arroyo y hacia con la banda Su presencia se siente el ambiente en un tato pesado No se ve que lleva por la saballeta en el primer año de al lado Una escuadra lo protege de su vida y de la muerte Encillado y bien bajado con el de las dos banderas por un lado A bestades, nuestro tiempo de ataque era muy poca Inteligencia y kirio por experiencia Se escuchando metal como el de los rocas Voy a llamar, muy alegre cuando agarra la parranda Un trago en la ruta y un whisky lo bueno Con los del arroyo y hacia con la banda Con los del arroyo y hacia con la banda Sentado en una hielera y escuchando un corrido lejano, un cuerno de chivo Rodeado de mis amigos colombes, se recordaba todo lo que me iba a decir Se me aliento el terreno, buscaban por mafiosos, bechácaros, varias partes Con la prensa publicaron, como si fuera poco, tanto arreglo y me achacaron ¡Mamita! Me pierdo por temporadas cuando no hay que dar, la cara me oscurece y no amanece Y se trata de una chamba, yo no tengo quien me empuje, solito me aviento al agua No uso escuchar cosas, pero no me mando en nada cuando algo me sale mal A mí nadie me regaña, me vacío por donde quiera, no da más sin camarada Palimán es para escolta y guachitos pa' pelear Yo también fui del gobierno, fui teniente militar, para tener condiciones y reforzo pa' tirar Mi rostro no es amigable, no me llevo por las balas Y pa' cuidar al agua a ti, me va a buscar sin camarada Mi gente no tiende soles, ni guachitos pa' que me encanta La dieta también respeta, mi admiración al señor Solo saben que soy efectivo, mi carajo que siento el cielo Es mi poco responsable, por lo que me manden yo Las pruebas ya están marcadas, se ha visto por todos lados